Bueno, nos hemos reunido acá en la Biblioteca Benigar de Plaza Wincol para reunirnos con las bibliotecas de esta localidad y de Cutralcó. Esta es nuestra función en la Federación de Bibliotecas para, entre todos, aunar esfuerzos para que las bibliotecas marchen cada día mejor. Vemos que en Cutralcó muchas bibliotecas están trabajando muy lindo, con mucho público, con mucho esfuerzo de sus dirigentes, pero otras que les cuesta un poquito más. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que aquellas que no están tan afianzadas, que tomen un poquito más de fuerza con la colaboración de todos. Desde la Federación les ayudamos con trámites burocráticos, que son a veces poco difíciles, brindando cursos, talleres, que los estamos organizando, y ahora estamos justamente hablando de los cursos que se van a dar acá para todas las bibliotecas de la zona. Antes de hablar puntualmente de la capacitación, días pasados hablábamos con la gente de la Biblioteca Juan Benigar, que era la que convocaba, y nos decían que iban a aprovechar la oportunidad las bibliotecas populares para plantear la problemática local. ¿Esto se ha planteado? ¿Cuál es específicamente entonces? Bueno, la problemática de la mayoría de las bibliotecas, no solamente en esta zona, sino en toda la provincia y, digamos, en todo el país, es la falta de personal. Hay localidades que los municipios colaboran con el personal, brindando personal. Entonces, empleados municipales pasan a trabajar a la biblioteca, pero no pasa en todos lados. Al tener personal ya está solucionado más del 50%, porque como los que trabajamos en las bibliotecas somos todos voluntarios, la mayoría están trabajando, entonces no tienen el tiempo disponible para atender la biblioteca. Al tener personal, ya la biblioteca tenemos certeza de que va a estar abierta. No podemos pagar sueldos, porque los montos que manejan las bibliotecas populares no son para pagar sueldos. A lo sumo se pagan unos pocos pesos con monotributo, o dando una colaboración eventualmente al que participa trabajando. Pero para que una persona esté todos los días atendiendo una biblioteca, tiene que tener un sueldo acorde a su capacitación y a su idoneidad. Así que eso es uno de los problemas más serios que tienen todas las bibliotecas. Otro es el espacio, el espacio físico. El espacio físico, muchas bibliotecas ya están saturadas y no tienen un lugar para reunirse o un lugar incluso para acomodar sus libros. Hay varias bibliotecas que nos han planteado recién el problema de su espacio que tienen que ampliar y no tienen fondos. Por eso también pedimos a los municipios que colaboren con eso. Por ahí la biblioteca puede comprar los materiales, pero la mano de obra se hace pesado para pagar. Y los municipios pueden dar una manito con ese tema, con mandar personal tanto para la atención al público como para la parte edilicia. A veces son cosas más sencillas como arreglar un tanque de agua o arreglar un techo, que para la biblioteca es muy oneroso. Y el municipio tiene personal para eso, tiene personal especial para ese tipo de trabajo. O sea que no es una erogación extra del municipio, sino que es brindar ese espacio de tiempo de su personal para que colabore con la biblioteca. Ahora, si escuchábamos un planteo puntual que tiene que ver con capacitación, ¿qué es lo que se está requiriendo? Con la capacitación, lo han planteado varias bibliotecas que lo que necesitan es capacitación en bibliotecología. Y a veces, cómo preparan el material para presentar al contador, para hacer los balances, ese es otro tema también muy serio, porque hacer un balance anual, que es lo que debemos hacer todas las bibliotecas populares, porque tienen que presentar en personería jurídica una asamblea anual y presentar su balance, necesitan pagar un contador y un balance anual sale aproximadamente 1.500 pesos. Para nosotros es una fortuna. Pagar 1.500 pesos un balance es mucho. Y hay que hacerlo, para estar regular con la Comisión Nacional de Bibliotecas, con la provincia y con la personería jurídica, hay que hacer un balance anual. Y bueno, ver si los municipios colaboran de esa manera, poniendo un contador que haga un balance, que son sencillos porque tampoco movemos tanta fortuna, entonces los balances son bastante fáciles de hacer. Pero tiene que tener la firma de un contador, entonces eso hay que pagarlo. Y bueno, todo eso es lo que nos cuesta. Hay muchos detalles en las bibliotecas para colaborar. Hablábamos del personal y de la capacitación. Hay una carrera aquí en la provincia terciaria, que es en bibliotecología o bibliotecario, que no tiene muchos adeptos, hay pocos egresados. No, no, la carrera fue a término durante dos promociones. Ahora está cerrada. Las que hay son privadas y sí hay. Lo que pasa es que aunque tengamos bibliotecarios con título, a un profesional hay que pagarle. Y con los montos, como decíamos recién, no le podemos pagar un sueldo acorde a su título. Entonces hay gente que colabora o gente que viene de otras reparticiones y que está trabajando en la biblioteca, pero no está capacitada en esto. Entonces necesitamos ayudarlas en ese tema. Por otro lado, hay un programa de computación para cargar las bases de datos de las bibliotecas que viene de la Comisión Nacional de Bibliotecas, la CONAVIP. Y ese programa, la Federación, logró tener el nodo patagónico. En el país hay tres nodos. Uno en La Plata, otro en Córdoba y otro en Neuquén. Ese nodo lo manejamos desde la Federación de Bibliotecas y damos asesoramiento a todas las bibliotecas de la Patagonia. Todo por internet. Y hacemos cursos presenciales, pero en la zona, no en toda la Patagonia. Hacemos capacitación en Neuquén. Ya se hicieron dos capacitaciones y ahora vamos a verla acá en Cutralcó, en Plaza o en Cutralcó, cualquiera de las dos localidades. Usted que ha recorrido bibliotecas de toda la provincia, ¿cómo se da la asistencia, la presencia de personas en las bibliotecas teniendo en cuenta todo esto de internet, computación y demás? ¿De qué manera lo afecta? ¿De qué manera las bibliotecas intentan trabajar todo? Bueno, sabemos bien que internet ha sacado un poco la lectura, un poco el libro, pero el libro sabemos que no va a morir nunca y además las bibliotecas tenemos que también ayornarnos a eso, a que tenemos que tener internet en la biblioteca para esa situación. Pero el libro que se lee por placer, el libro que nos tiramos en un sillón a leer, no lo tenemos en la computadora, aunque esté, no lo leemos en la computadora ni en un e-book. Y tener el libro en la mano para placer es muy importante. De todas maneras, aunque bajemos información de internet, el libro está y va a seguir estando y se sigue consultando. En los niños es muy importante el libro. El niño no va a leer un libro de cuentos en una computadora, se tira al suelo en un almohadón y lee un libro. Así que las salitas infantiles siguen estando, se siguen usando y vemos que realmente no es el mismo público que años atrás. Ha bajado mucho, pero también ha subido el público que va a consultar internet porque aunque tengan internet en su domicilio, el asesoramiento del bibliotecario con respecto a eso también es importante porque no es bajo, copio y pego. Hay que analizar ese material, ver si está de acuerdo con lo que está buscando. Entonces el bibliotecario siempre está ahí para asesorar.